Oportunidad laboral. Forza te invita a la gran feria de empleo este viernes 26 de noviembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Valencia de Heredia, 200 metros norte de Jardines del Recuerdo. Estamos buscando choferes, mecánicos, custodios, motorizados, técnicos ATM y portavalores. Interesados en enviar su currículum al WhatsApp 8305-2424, 8305-2424, o llamarnos al teléfono 4035-000, 4035-000, esta es la oportunidad que estabas esperando.